9.400 ¡Gol! Defensor Matías Zabaldo Pasa entre ellas Buscando la espalda de Matías Savero Por allí encontraron A Leandro Barcia que mandó en el centro Dejó pasar el esférico entre sus piernas El jugador Balboi Matías Zabaldo En la zona central de la medialuna Rebató mansamente de pierna derecha Para colocarla Contra el poste zurdo del arquero Darío Deniz Cuando cruzamos el umbral de los 23 minutos De esta primera parte Casi en el slow motion El balón que llegó a la zona media Para que defina Balbo también Sin demasiada potencia Y diga que defensor quiere irse hoy puntero Le está ganando a Cerro Por un tanto contra cero Gol del juvenil Matías Zabaldo Que otra vez rompiendo el arco En defensor Sporting Este es juvenil Que estaba haciendo un gran juego Un gran partido Uno de los que más estaba anotando El pase entre líneas con Leandro Barcia Se entendieron a la perfección Pasa y anota otro gol También se venía entendiendo muy bien Con Nicolás Rodríguez Que logra romper la red Y ya romper el marcador también Para ponerle un poco de emoción al partido Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUy Salida en forma de lateral Que va ejecutando el club atlético Cerro Pelota Que va conteniendo otra vez A Vero A Vero Que le va a poner a correr a Cáceres Y va Cáceres con la pelota Corta Bocelli Va a hacer tiro de esquina Córner para el villero De ruedas el gaucho Más de 40 años En la esquina de General Flores Y Boulevard Nos encontramos en la esquina De la tribuna Sierra con la 25 de julio Del 76 Olímpica Y Anterdam tomando como referencia El centenario Estaba el Uruguay Que va por la pelota 1, 2, 3, 4, 5 Camisetas de cerro Todas en la zona De la derecha chica Del guardameta Dufur Quieren porque no lo que es En empate del partido SomofútbolClub Va a venir al centro Por parte de Vides Sale Dufur Pelota que quedó suelta Arremate ¡Gol! ¡Gol! De cerro el centro Que vino Por parte de Vides Balón que quedó En la zona quemante Del área La logró despejar de puños El guardameta Del equipo de defensor Y allí estaba Finalmente para buscarla En la zona media El goleador Danilo Cócaro Que no fue a la primera Fue a la segunda Remató de pierna derecha Y cuando estamos llegando Aquí en el estadio Luis Francini Casi a los 40 minutos De esta primera parte Quizás sin merecimientos Pero lo empata El villero Defensor 1 Cerro 1 Danilo Cócaro Siempre como Martín Pescador En el momento Donde el defensor Estaba más tranquilo Donde estaba Con las revoluciones Muy bajas Donde el cerro Estaba revolucionado Por el gol De defensor Sporting Llega el 17 Llega Danilo Cócaro Y le da tranquilidad Le da un poco de respiro Para irse al vestuario Y poder plantear mejor El segundo tiempo Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Teve, Georgia Casi a los 40 뭐� expertos Y poderöX I'm